Mis amigos, para todos ustedes, los viejones de Linares con el señor Rosendo Cantú. Don Rosendo, unas palabras para su público. Agradecerles infinitamente a ustedes la invitación y a la gente también, que van a tener, bueno, no el gusto, sino una puerta más para ver lo que Rosendo Cantú está haciendo en compañía de los viejones, para subirse a las redes. Yo no me subo a las redes, me subo a la cama. Pero bueno, para dormir, entiendan, no sean mal pensados, porque ustedes luego le agarran el cañuto por otra parte. La gente no es así de pensadero, ¿verdad que no? No, no, no. Toda una trayectoria, don Rosendo Cantú, y ahora con la música de los viejones de Linares. Aquí se lo presentamos, suena y suena bonito. Dos vicios tengo en la vida, no son dinero ni fama. Dos cosas hay en el mundo, que me hacen perder la calma. El lomo de un buen caballo, y las ancas de una dama. Al lomo de un buen caballo, bajo a ver a mi ranchera. Aunque me siento buen caballo, me pierdo en una escadera. A un cuaco nunca le fallo, y a una dama lo que quiera. Cuando me muera, quisiera, que con mi cuero borrara, el puste de una montura. Y que la usara una dama, así ya después de muerto. Y el cielo, mi alma reclama, estaré entre mis dos vicios. Los lomos de un buen caballo, y las ancas de una dama. Seguro que sí, compadre. Cuando me muera, quisiera, que con mi cuero borraran, el puste de una montura. Y que la usara una dama, así ya después de muerto. Y el cielo, mi alma reclama, estaré entre mis dos vicios. Los lomos de un buen caballo, y las ancas de una dama. Bien encalanados, por el señor Rosendo Cantú.